Con mi BlackBerry voy andando y a la vez voy chateando Y la verdad es que no veo ni por donde voy andando Si me ves, si me ves, tú mejor apásate Si me ves, si me ves, tú mejor apásate Ya tengo diez mil amigos que son de todo el planeta Pero a las que yo conozco no creo que llegué a setenta Si me ves, si me ves, tómate un espiripé Si me ves, si me ves, tómate un espiripé Y es que todos mis amigos me llevan el enganchado Y yo no sé cuál es el motivo por el cual se han enfadado Si te ves, si te ves, enganchado todo el mes Si te ves, si te ves, enganchado todo el mes Qu — ¡Quieto, kuieto, kuachu! A 不chlibrío y punto ya vamos a regar Tu — ¡Quieto, kuieto, kuieto, kuī! A 不 klare de mil mi fipков a usar el aislú Llegaste un tipo y va a ir cansado En el medio de ellos vos 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 curado Cógele, cógele, porque entro va a beber No le ves, no le ves, se cayó a la vía del tren Hoy mi novia está currando y yo la estoy aquí esperando Pero son las dos y cuatro así que se está retrasando Ya saldrá, ya saldrá, háblala por el WhatsApp Con tantas tecnologías está todo el mundo atortado En el cole ya chatean en vez de estar estudiando Cómprate, cómprate un libro para leer Y con eso ya termino mi opinión Sobre el smartphone y yo ahora solo espero que me hagáis un poco caso Esta vez, esta vez, desconecta tu 3G Esta vez, esta vez, desconecta tu 3G Muy chulo, ¿no?